En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a servirlo y a reconocerlo en medio de los hermanos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el Pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era foraster y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriente y te dimos de comer, sediente y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasterio y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron, con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me vistaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron, con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy al comienzo de la cuaresma, el Señor nos propone esta bella parábola para incentivar en nosotros el abrir los ojos, el pedir que nos purifique esa ceniza, la mirada, para poder reconocer a Dios en la vida de todos los días. Y con especial atención, esta página del Evangelio de Mateo nos obliga a descubrir que a Dios se lo reconocen los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, se lo reconoce en las prácticas de piedad, pero sobre todo se lo reconoce en la medida en que somos capaces de practicar las obras de misericordia con quienes nos necesitan. La actitud de servicio, de entrega generosa, hace que de un modo gratuito busquemos atender al solo, al triste, a la persona enferma, a los nuevos pobres que hay hoy día en nuestro entorno. Y nos preguntaremos probablemente ¿cuándo? ¿Cuándo te asistí, Señor? ¿Cuándo te socorrí? Y la respuesta es siempre la misma. Cada vez que lo hicimos, o lo dejamos de hacer, con los más pequeños, con los más descartados e invisibilizados, con aquellos que quedan como al margen de la sociedad y a veces de nuestra propia gestión como Iglesia, no de un modo deliberado, pero quizás por mucho agobio, por olvido, esos son los predilectos donde hemos de servir, amar, consolar y acompañar al propio Cristo. Queremos vivir una santa cuaresma, dediquémonos a llevar en práctica lo que hoy día meditamos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios misericordioso les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.